Realmente por el reclamo, que como ya se ha realizado la obra y que realmente estamos esperando que la municipalidad que vaya a fiscalizar primero, que si se va a seguir realizando esa obra o no, pero nos va a ver que nos está prohibiendo realmente el pase, el pasaje de Carlos Uribe y la calle que va a Unión Obrero. Ese día se acercaron funcionarios, ¿en qué quedaron? ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, nos dijeron que nos iban a poner el área verde y todo eso, pero es un espacio pequeño, ¿no? Que realmente el carito municipal también ha dicho que no creo que no lo van a probar, por lo que es pequeño ese espacio y no está realmente para el pase, tenemos camiones que entran y salen, ¿no? Y realmente creo que por ahí escucho que se va a ir a otra parte. Señora, llegaron a presentar los documentos las personas que, en este caso contratistas, se han presentado en el mes de julio, el 15 de julio creo, pero ya vienen con un permiso desde el Ministerio de Transporte. ¿Pero tenían el permiso o no? ¿Tenían el permiso o no? Sí, dice el mismo que es del Ministerio. ¿De permiso para el transporte, más no de la Municipalidad? No, de Lima dijo el Ministerio de... ¿De la Comunicación? De la Comunicación, sí. Y que realmente la Municipalidad va a fiscalizar todavía, así que no por el espacio que tenemos, como tenemos áreas verdes, ellos no sabían que tenemos áreas verdes, tenemos nuestro plano y todo eso, ¿no? Y aparte que el pasaje, tenemos un pasaje que es muy pequeño. Ah, sí, eso sí, nos acaban también de informar de eso. Ellos han presentado su documento y con la misma han ido a trabajar. Yo no he esperado todavía que le diga que ha pruebado o no su documento que han presentado, ¿no? Y, bueno, aquí nos han dado en la mente que está parecida la obra, que cualquier cosa nos vamos a pasar la obra. ¿No van a continuar los trabajos? No, todavía no creo. ¿Ustedes aparte no quieren tampoco? No queremos, porque realmente, señorita, es un espacio pequeño y los camiones realmente están pasando por encima de la vereda. Las veredas son nueve y para destruirlos tampoco no es, ¿no? Creo que la carrera se ha construido para nosotros, ¿no? Para que nos hagan más, los camiones están por encima de la vereda. Ahora, señorita, ¿ustedes van a presentar como vecinos, de repente, un proyecto para llenar las áreas verdes? Ah, claro, tenemos el plano ya. Sí, tenemos el plano que es área verde. Y como nosotros estamos pensando, entre vecinos, que es un pasaje que tenemos nosotros también, ¿no? Supongamos que sucede un terremoto, un temblor, ¿dónde corremos? Solamente ese espacio nos queda para nosotros, ¿no? Entonces, vamos a plantar área verde, vamos a poner un área menos pequeño. Ah, claro, sí, porque no voy a pasar de nuevo que otro vaya y nos invada. Lo mismo, ¿no?